Bueno, aprovechando de que es de día, voy a mostrarle la ubicación de lo que es el huevo de pascua, de lo que es plantas versus zombies, la ubicación en el mapa vamos a ver, bueno, la radialista. Nada más, siempre, cuando tengo que grabar me interrumpe. Bueno, vamos a ver de la base, ahí está el punto, donde está el personaje, pero aquí está la base y tenemos que ir, ya lo he marcado ya yo, más o menos por este lado, donde estábamos saqueando los recursos, más o menos esa ubicación. Vamos a ampliar, bueno, vamos así, toda esta, a ver, así. Entonces de la base que tenemos de la iglesia de la ascensión, ¿no? Y vamos a ir a la ubicación, yo voy a agarrar como siempre la camionetita y me voy por ahí siguiendo la flecha verde, con nuestro punto de objetivo. Y nos vamos recto, recto, recto por aquí, nos vemos algunos zombies, nos hemos hecho los longies. Y aquí mismo, nos podemos parar aquí y nos subimos por este murito de aquí, o está cerca. Y vemos aquí, oh sorpresa, unos zombies tirados por aquí, que ya en un vídeo ya había entrado por esta zona y todo eso. Pesados, dejen grabar el vídeo chicos, venga. Toma. ¿Tú también? Lo malo es eso, que está infectado, siempre, siempre está infectado esta parte. Toma. Eso fue un combo, ¿eh? Bueno, viene otro. Se está aprovechando que estoy débil. ¿Quieres un combo aquí también? Bueno, a ver si me dejan. Mientras descanso. Bueno, vemos aquí que están tirados los zombies y justamente aquí ven que está el que tiene el cono. Ahí está el tirado. Aquí está otro, otros también. Y vemos aquí las plantas justamente, que, oh casualidad, de que son plantas de girasol. O sí, pues lo parecen, ¿no? Y aquí están los cortacéspedes, ¿no? ¿Ve? Entonces, y la casita, pues, no tiene mucho parecido al juego, pero no sé si será similar a lo que es el nuevo, la planta de zombie 2, no sé. Pero, bueno, es esta zona, ya lo saben, aquí en el mapa, puedes ubicarlo. Bueno, estoy yo más o menos por aquí. Ahí está. Entonces, importante, pues, hacer el reconocimiento primero para poder hacer la ubicación. Y, bueno, ya estaré trayéndoles sobre la película, sobre unas otras también películas que hacen referencia al juego. Todos relacionados con temática zombie. Y, nada, espero que les sirva, espero que exploren este lugar y que vean. Y, claro, yo que soy seguidor también de la temática zombie, lo que es también el juego planta versus zombie. Que también tendrán información siempre en el canal. Y, bueno, ya está la pesada otra vez de nuevo. Bueno, eso era todo en este vídeo. Hasta luego. Y, bueno, ya está la pesada otra vez de nuevo.